el diablo ¡Oye, oye! ¡Más de eso! ¡Más de eso! Pero como Wilti se fue para el colmado a comprar los vasos, le vamos a hacer una broma. Oye, vamos a buscar una mierda, ¿verdad? Vamos a preparar un par de vasos, un par de dinero, para que se emocione. Entonces, entre el medio de los vasos y el dinero vamos a poner una mierda. Que nosotros vamos a ver dónde está, obviamente, y él no. Nosotros vamos a poner el último, porque a todo el mundo le va a llegar fácilmente a algo sospechoso. Y en el último, él dice que no va a querer, no. Y nosotros vamos a hacer más tigres. Se lo vamos a poner en el medio, la mierda. Le vamos a poner dinero, dinero, mierda, para que se emocione. ¡Demonios, Gomp! ¡Eres realmente un genio! Bueno, mi gente, hemos hecho un tapar colmado. Ya ustedes saben, vamos a esperar a que él llegue. Y vamos a hacer esa broma que se inventó amarilla. Ya tú sabes la cara. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver si en ese sepa, Wilti. Yo no soy culpable de eso. ¿Por qué se inventó amarilla? La producción no tiene nada que ver, también. No venga a limpiarse. ¿Por qué se venga a limpiarse? No venga a limpiarse. Todos somos cómices. No, mira, yo soy cómplice. Yo soy cómplice, pero yo te lo dije, yo no tuve nada que ver en la broma. O sea, yo no pensé en hacerla. Escuché. Ya yo soy cómplice porque estoy metido aquí. Oye, me dijeron loco, garrito. ¿Qué es eso? No, 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 vamos a ver si lo estamos mientas. A ver, paga. Aquí está la perra. Ahí está el perro, loco. Ahí está el perro. ¿Cómo vamos a cojarme la perra? La perra la asulta. La perra la asulta. No, ya la asulta. Ya la asulta por aquí. ¿Están cuidados? Esa es la perra. Eso es el culo seca. Tienen que buscar una mierda, grabame aquí. Tienen que buscar una mierda jugosa para que él no... Pero mira ese. Esa es la donante ahí, creo. Esa es de nosotros. Ah, sí. Mira esto. Mierda para mierda, señores. Mierda para mierda. Bucar algo ahí. Bucar algo. Diablo. Pero eso es cuerita. Tú hablarte ya. Cállate la boca. Nosotros qué es ese, señor? Bueno, yo lo puedo decir. Mi madre, me acasero. Vamos a prepararme. Ahí le discusión para la mierda en ese. Ahí, con la mierda. Sí, la mierda. En este va muy buena. En este le vamos a poner 100 para comenzar. ¿Tú sabes? 100 para comenzar. Se están viendo los 100 amarillos ahí. 500. 500 para baña. Y el último va así. Una piedra para que se la vamos a poner aquí. Un fuego. Un fuego. Un fuego. ¡Ay, pero qué idiota! Un fuego. Ya tenemos todo listo. Quédate más. Quédate más. Ya tenemos todo listo. Ya nos dijo que parte que venga la víctima. Cuando llegue la víctima. Junto ahí. Cuando llegue la víctima. Vamos a ver. Bota la funda, loco. Vamos a esperar que llegue. 3 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 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 22 23 24 21 21 22 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 22 21 22 22 22 25 23 pero que yo nunca he relajado con nadie porque no te la pusieron a ti también porque yo estaba grabando yo no sé yo no sé yo no sé yo también rapero estaba durmiendo en mi casa y vienen a conmigo porque si me dicen eso es amigas pero ya no se hace pero ya oye wey yo no me meto en eso yo lo cojo chile y no habíamos peleado porque yo no en eso pero ustedes saben que quisimos una familia lista se arreglan los dos vayan a su canal el principal ya ve que yo dicen me imagino que cada uno va a subir un vídeo dando su opinión porque por ahora están en el mío entonces vamos a ver los canales maíz oficial aquí en la casa ya ustedes saben suscribanse a mi canal en todo chile en el que lo coge tranquilo que no le para nada yo voy a ver que me va a ese amarillo realmente de aquí para allá cualquier broma que yo haga no pasó en la broma se quedó en la broma no 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 sale de ahí ni nada ni nadie ni nadie ni nadie yo no estoy concentrado en lo mío en trabajar pilas hacer dinero hacer mi diligencia y ya habla morir a morir lo sé, ya está. Gracias por ver el video.